Buenas noches amigos. Hace tan solo unos días llegaba a mi conocimiento una de las historias más dramáticas y más espeluznantes, si se puede definir así con ese término, que he conocido en mucho tiempo. Rápidamente, al saber de ella, imaginé y diseñé un programa que volase, y lo vais a entender, rumbo al misterio, porque esta noche, ante todos, invitamos a eso, a que os abrochéis los cinturones, pongáis en vertical vuestro asiento, y con la fuerza y el combustible poderoso que es la imaginación y la fantasía, iniciéis un genuino vuelo hacia el misterio. La historia me llega desde personas que tienen vinculación y trabajan en la compañía Iberia, un Airbus 340, Airbus A340, con unos 290 pasajeros, un viaje transoceánico. Es de noche. Entre la tripulación va un piloto experimentado, que está incómodo en su asiento. Viaja de tránsito, no va a los mandos de la aeronave, y está conversando tranquilamente con las azafatas. Acto seguido, mientras todo el pasaje dormita, con las ventanillas cerradas, el silencio casi absoluto, decide, porque es un hombre bastante alto, según me han contado, irse a descansar al crew rest, o como dicen los del mundillo de la aeronáutica, el iglú. Tiene que alejarse de la zona de pasajeros, bajar por unas escaleras que casi nadie conoce, casi nadie me refiero a los que viajamos. A lo largo y ancho del mundo, sin conocer las entretelas de lo que es un avión, y su criptosociedad, su sociedad hermética y cerrada que guarda los secretos, aunque a veces, como veis, estos se escapan y llegan a la radio. Imaginemos ese piloto de más de 1,95, un hombre fornido, joven, desciende los peldaños con dificultad, porque todo ahí es estrechura, y llega un compartimento, imaginad amigos, las típicas portezuelas, por ejemplo, del servicio, del avión, se abre directamente, y entonces, en plena oscuridad, con un pequeño panel o botones en un lateral, pero que él no pulsa porque conoce perfectamente el camino, ve, vislumbra, dos pequeñas literas. Son literas que parecen casi parapolizones, pero que, evidentemente, cumplen una gran función. Pilotos, personal de vuelo, incluso a veces mecánicos, que van en ciertos viajes, aprovechan para descansar en los trayectos largos. La oscuridad es completa, absoluta. Este hombre no tiene más que extender su brazo, su largo brazo, para tocar una de las literas, uno de los colchones. Lo palpa, y se da cuenta de que hay alguien, de que en el pequeño habitáculo hay alguien más, pero las azafatas, el equipo al completo, estaba arriba. Aparta rápidamente las yemas de los dedos, piensa en un instante si encenderon la luz, y en aquel minúsculo reducto, otea las sombras para darse cuenta de que es una niña. Hay una niña, de unos cinco o seis años, durmiendo en la litera superior del iglú, o del crew rest. Se queda de pie un instante, la mira fijamente, y parece que incluso ve cómo gira su rostro, su angelical rostro, y sonríe como dormitando, como en un ensueño. Casi está tentado, y la ropa un poco más, sube en la pequeña manta. Acto seguido, sin hacer ruido, sin siquiera desabrocharse los zapatos, se tumba en la litera inferior, y le alcanza el sueño. Pasan las horas, pero varias pesadillas atormentan a nuestro amigo. No se ha quitado su traje, no se ha quitado los zapatos, simplemente quería echar una cabezada. Sigue siendo de noche cuando despierta. Acto seguido, se incorpora y mira la litera de arriba, no hay nadie. La cama está perfectamente hecha. De inmediato piensa en, seguro, alguna hija, alguna pariente de azafatas. No he recordado haber visto ninguna niña, ningún niño, entre los 290 pasajeros. Pero es la única explicación. Nada más subir, se encuentra en la zona, digamoslo así, donde se preparan las bebidas calientes del avión, a la azafata, y le dice que, de quién es la niña que estaba allá abajo en el iglú. Que qué extraño bajarla allá abajo, si es que no se podía dormir. La azafata se queda con cara extrañada, porque no hay ninguna niña en el vuelo. Acto seguido, incluso, el hombre vuelve a bajar al Club Rest con la azafata, para mostrarle el lugar donde estaba. Está tan inmaculada la sábana, que nadie diría que ha dormitado, hay minutos antes. Una pequeña niña de 5 o 6 años. La azafata se empieza a poner muy pálida. La has llegado a tocar, le pregunta, y él dice que sí. Que ha pasado su mano tocando la pierna, casi por el accidente, de esa niña que incluso se movió. Era alguien de carne y hueso. La azafata siente casi casi una auténtica descomposición en su organismo, tiene que subir. Nuestro amigo, el piloto, no entiende nada. Sube tras ella. Ella, la azafata, se mete en el servicio. Prácticamente, repetimos, con el organismo deshecho, con una fuerte impresión. ¿Qué ocurre? Dice la otra compañera. El piloto lo explica, tranquilamente, paso a paso, sin comprender, tanta tensión. Le confirman dos cosas en ese instante, dentro del Airbus 340. Sigue la noche, el resto del pasaje duerme. Dice, es que no hay ninguna niña. No pertenece a nadie esa niña, que tú has tocado en el iglú. El hombre se empieza a inquietar. Dice, bueno, ¿ves aquella pareja? Y entonces el piloto observa a dos personas, hombre y mujer, trajeados, unos 40 años. Van durmiendo, tienen cara de preocupación. La azafata traga saliva antes de decir lo siguiente. ¿Ves a esa pareja? Repite. Llevan el ataúd de su niña de cinco años. Lo llevan en la zona de equipaje. Es la única niña de este vuelo. La niña que va en un ataúd. Hay que imaginar la cara de nuestro amigo. El espanto. Casi se palpa el pecho. Y cae. Redondo. Prácticamente desmayado. A uno de los asientos. Esta es la historia. Que nos han contado hace escasos días. Un Airbus 340. Compañía Iberia. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena Ser. Una y diecisiete minutos. Esto es Milenio 3. Hace tres días, alguien de la compañía nos contaba esto. Y prometíamos investigar. Podemos decir, prácticamente al cien por cien, que se trata de una leyenda urbana. Que desde el año 2011, prácticamente a nivel del mes de enero, se empieza a contar. Es una de esas historias absolutamente terribles. La niña viajaba en un ataúd difunta, claro está. Sus padres la llevaban a enterrar a su tierra natal. Pero el piloto la tocó, metida en la cama, moviendo la cabeza en el iglú. Expresa esta pequeña historia todos los miedos. Muchas personas creen a día de hoy en la compañía Iberia. Lo hemos comprobado. Que un suceso así ha ocurrido. Podemos decir que en el mundillo de los pilotos surgen de vez en cuando algún tipo de leyendas urbanas, leyendas del aire, que cogiendo retazos de un lado y trozos de otro y miedos populares, se convierten en verdades que Internet, los rumores, el boca a oreja, va distribuyendo. Al conocer esta historia, nos propusimos otro reto. Hablar de los casos absolutamente reales. Abrimos vías de comunicación, porque quizá esta noche hay pilotos, personal de vuelo, que quiere romper el silencio. Pocas, repito, sociedades tan herméticas, tan de élite, tan bien preparadas, y que conocen tantos secretos como la del mundo de la aviación. Esta noche unos cuantos pilotos van a contar historias, pero no vamos a hablar de ovnis. No vamos a hablar de las típicas historias interesantísimas. Vamos a dar un paso más allá. Queremos historias sobrecogedoras. Es un vuelo, lo repito. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Tenemos prácticamente datos para saber que esto es una leyenda urbana que se cuenta no solo en la compañía Iberia, sino que a partir del 2011 no sabemos por qué caso real, por qué tipo de confusión, o por qué fracción de hechos absolutamente rotundos, ha ido creciendo la niña fantasma del iglú. Sí, creemos que es leyenda urbana, porque no hemos podido llegar a saber quién era ese piloto, quién era la niña que por desgracia se encontraba en ese ataúd, quién eran los pilotos de ese vuelo, quién la azafata que se queda blanca y dice que abajo va un ataúd con una niña. No sabemos ninguno de esos nombres y mira que hemos puesto a trabajar a gran parte de Iberia gracias a esta persona con la que tenemos contacto. Pero hay muchas leyendas y muchas realidades. Esta noche vamos a aprender, repito, a brochar los cinturones. Tú vas bien equipado, ¿no, Santi? ¿Vas pasillo o ventanilla? Pues yo voy en ventanilla como siempre porque me gusta verlo, pero desde luego vamos a pasar un poquito de miedo en un lugar que sin necesidad de fantasmas, sin necesidad de fenómenos paranormales, ya hace pasar mucho miedo a mucha gente, con lo cual a lo mejor les multiplicamos por doces de miedo. Santi, solo con un sillón, ¿es cierto que hay un avión de cierta compañía que fue muy importante, tuvo una quiebra también importante en cierto momento, que está varado en la nada y que tiene leyenda de apariciones hoy? Pues sí, hay un avión que tiene una leyenda y además tiene un nombre propio, lo llaman el malo. Abrimos vías de contacto porque nos está esperando ya un piloto de máximo prestigio, de auténtica élite. Menuda historia, amigos. Solo os doy el titular, la nube que paró el tiempo. Carlos Largo, nuestro compañero, Noel Calero, en los sonidos tan especiales, me siento ya, me siento ya a 33.000 pies, vías de contacto y una encuesta que, evidentemente, amigos, estamos pegados a la actualidad, no podía ser menos, tenemos dossier sobre el gran tema de la semana, pero será después. Es tan tremendo lo que vamos a contar que queríamos respirar un poco, viajar con vosotros. Después vendrá el señor Bin Laden, ¿no? Pues sí, que esa es la cuesta de la semana, pueden ir votando en ikerjimenez.com. ¿Crees en la versión oficial de la muerte de Bin Laden? Esa es la pregunta. Ya ha votado mucha gente y se ve que muchos escuchan y siguen a Santi. ¿Por qué el 79,2% no cree en esa versión oficial? 79,2. Todos los sistemas abiertos. Líneas de contacto abiertas a través del correo electrónico milenio3, arroba cadenaser.com. También la web de la cadena ser, www.cadenaser.com. Y también nuestro Facebook y nuestro Twitter, La Nave del Misterio, en ambos. En ambos pueden hacer preguntas. Guillermo, además, ha puesto una cosa especial para que allí vayan dejando las preguntas y nos sea más fácil recogerlas a través de todas las vías de contacto. Además, tenemos un regalo que va a gustar a la gente. Tres películas de Paranormal Activity, dos. Paramount nos las ha mandado y nosotros las sorteamos entre todos los que escriban esas vías de contacto. Pues fijaos, Santi, Carmen y toda la audiencia. Yo estoy particularmente emocionado. Me pongo de nuevo la hebilla, respiro, veo el paisaje y me imagino viajando hasta un día del año 1979. Siempre he querido entrevistar a esta persona, que ahora vais a escuchar. Pero, ¿por qué no vamos un poco más allá? La radio se convierte en un avión. Era un vuelo. Un vuelo programado hacia las 5 de la tarde de un día de 1979. Un vuelo que se hacía más o menos rápido. Pero pongámonos en situación. En el aeropuerto de Manises los altavoces internos decían esto. El aeropuerto de Manises informa. El vuelo 502 de la compañía Viaco con destino Sandica Bilbao está a punto de despegar. Se ruega a los señores pasajeros se dirigen a la puerta número 3. Vuelo Bilbao Valencia compañía Viaco efectuará su embarque en breves instantes por la puerta 3. De niño leí la historia. En el libro Encuentros en Montaña Roja lo tengo aquí ahora mismo. Página 161. Y me prometí algún día encontrar a este piloto. No es fácil hablar con algunos pilotos que han sido importantes. Pilotos de caza, pilotos de combate. Después, pilotos de aerolíneas. No es un caso de ovnis. Es algo que va mucho más allá. La nube que paró el tiempo. 16.45. Tenían que ir del aeropuerto de Manises, Valencia al aeropuerto de Sondica, Bilbao. Uno de los héroes de Sondica es este hombre. Carlos García Bermúdez con una cantidad increíble de aterrizajes en esa pista que es bastante difícil. Pero algo pasó cuando se aproximaban a Bilbao una serie de inclemencias. obligaron a la tripulación del aviaco a desviarse hacia el aeropuerto de Parayas en Santander. Y en ese desvío de Bilbao a Santander, que es un trayecto que se hace en unos 12 o 14 minutos, pasa algo. La nube que paró el tiempo. Tardaron el doble, más del doble, 32 minutos. Pasó algo al aproximarse a una gran nube luminosa. Toda una institución aeronáutica española. Don Carlos García Bermúdez, buenas noches. Buenas noches, señores. Buenas noches. JJ Benítez recordaba que ya había aterrizado mil veces en la pista de Sondica, 7.000 horas como comandante en aquel instante, una vida ligada al aire, ¿no? ¿Y cómo recuerda 30 años después, más de 30 años después, este incidente tan, no sé si llamarlo, extraordinario, inquietante, distinto a lo demás, ¿no? ¿Cómo lo recuerda, Carlos? Personalmente. Bueno, este día que ocurrió este extraño caso fue en un vuelo desde Valencia a Bilbao, normal, con un carabel 10R de la compañía Aviaco. Y entonces, ya autorizados por el Censo de Control de Tráfico Aéreo a efectuar la aproximación y aterrizaje en el aeropuerto de Sondica, pues iniciamos el descenso. En ese descenso, pues lo paramos a 12.000 pies porque nos vuelven a informar que el campo está bajo mínimos y que no podemos aterrizar, lógicamente. ¿Y qué hacemos? Pues procedemos al alternativo, que el alternativo es el aeropuerto de Santander. ¿Y es justo en ese instante cuando ustedes, yo no sé si divisan primero algo en el cielo o lo primero que ocurre es que en los aparatos del avión pasa algo? Bueno, pues efectivamente no divisamos nada en el cielo porque íbamos en mi IMC, IMC es en vuelo instrumental, no teníamos visibilidad por el exterior, íbamos entre nubes. Sí recuerdo, sí recuerdo perfectamente que una de las nubes tendríamos obtenido una gran luminosidad, una gran luminosidad. Fue necesario hasta ponerse las gafas de sol por el reflejo que tan fuertemente se extendía por toda la cabina, ¿no? entonces en ese momento fue cuando ocurrieron todas estas cosas. Pues de los seis RMI o seis telebrújulas como quiera llamarlo que tenemos en el avión por triplicado en la parte derecha del copiloto y en la parte izquierda del comandante pues empezaron a girar de una forma totalmente anormal, muy rápida. Nosotros manteníamos el rumbo hacia el oeste, no tan con la precisión de las telebrújulas que se va marcando de verdad a un grado pero sí que veíamos que el rumbo era oeste, ¿por qué? Pues porque tenemos una brújula de emergencia, una brújula que llamamos brújula de bitácora, brújula de agua que no va apoyada a ningún sistema eléctrico y entonces pues veíamos que íbamos a lo oeste, o sea que esas vueltas que estábamos dando pues no eran normales. ¿Todo eso comenzó cuando entraron en ese cúmulo nuboso que era especialmente luminoso? Sí, exactamente en ese momento 10 millas o 15 millas fuera del aeropuerto de Bilbao en rumbo a Santander pues duró aproximadamente esto unos 6 minutos 7 minutos esta situación durante estos 6-7 minutos veíamos que no avanzábamos ¿por qué no avanzábamos? porque veíamos el medidor de distancia que nos ocurrió en esas 10 millas supuestas y que al cabo de 6 minutos cuando terminó toda esta situación y se volvieron otra vez a esclavizar todos estos instrumentos perfectamente pues estábamos en el mismo sitio donde hemos entrado a 10 millas del aeropuerto de Bilbao en curso a Santander ¿vale? por otra parte los equipos de VHF que son equipos de radio de transmisión de radio de alta frecuencia estaban todos bloqueados cuando estábamos transmitiendo a la torre de control de Santander para que tuviesen información de todo esto ¿no? y nada pues no podíamos transmitir ni recibir tampoco estábamos bloqueados completamente y fue también en ese instante en que salimos de de esta digamos nube luminosa y que ya se esclavizaron todos los instrumentos tanto los horizontes artificiales como los RMIs o telebrújulas y ya veíamos que nos estaba llamando empezamos ya a oír cuando se normalizó la situación empezábamos a oír a Santander a la torre de Santander que nos llamaba con insistencia porque estaban preocupados porque veían que no que no que no llegamos las alzafatas pues entraron varias veces en cabina preguntando que por qué no habíamos ya no llegado sino iniciado la aproximación y nosotros estábamos tan sorprendidos que no sabíamos que decirla esto es lo más importante de todo más que estos blocajes de de horizontes artificial de los equipos de VHF porque no es habitual ¿no Carlos? esto no 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 que va a ser habitual puede fallarte uno o dos pero no los seis a la vez y todos los horizontes artificiales y todos los VHFs que van apoyados en diferentes fuentes de corriente eléctrica y si falla uno inmediatamente y automáticamente se pone la alternativa entre la alternativa sin actúe muchas veces sin enterarte bueno pues lo más importante de todo lo más ascendente de todo es que aparecimos en el mismo sitio donde empezó esto había inquietud no era normal lo que estaba ocurriendo no era nada normal y como no era nada normal pues bueno pues estábamos un poco inquietos efectivamente a ver si usted lo puede recordar en ese transcurso de esos minutos dentro de la nube alguno de los indicadores incluso contó a la inversa las millas es decir en vez de ir acumulándose fueron a la inversa no sé si esto es posible o fue así bueno sí sí efectivamente esto nos ocurrió a 10 millas a 10 millas bueno estoy dando la cifra supuesta 10 12 millas y empezó a a a contabilizarse esta es el contador al revés eso se empezó 10 9 8 7 hasta 0 o sea como si el avión estuviese volando hacia atrás eso es imposible y eso es totalmente imposible y cuando salimos de todo esto pues de pronto pues aparecimos otra vez en las 12 millas justo donde empezó todo este lío y don Carlos en un caso tan especial como estamos viendo que es difícil dar ningún tipo de explicación ha pasado el tiempo se publicó con este titular que no sé si usted digamos reafirma o no la nube entre comillas que paró el tiempo ¿qué opina de este titular? verdaderamente fue lo que ocurrió 31 años después cuando usted quizá tranquilamente en su hogar imagino que de vez en cuando le vendrá algún recuerdo de esto ¿cómo se puede interpretar? 31 sí algún recuerdo pues la verdad es que mira el tiempo el tiempo borra todo borra tragedias más graves que te puedan ocurrir en tu familia siempre te queda el recuerdo por supuesto y esto que no ocurrió nada pues poco a poco se va borrando esa desazón si quiere llamarla así en seis meses la perdí claro no hay ninguna ¿le gustaría volver a verlo don Carlos? un fenómeno de este tipo sí, claro que sí ¿por qué? para quizá no sé hacer otra cosa hacer un no sé un reportaje visual del fenómeno ¿no? de tomar registro de eso es que sería muy bonito hacerlo ¿no? nunca volvió a ver otra nube de ese tipo don Carlos para un piloto joven nunca 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 don Carlos García Bermúdez muchísimas gracias de verdad muchas gracias a vosotros por contar conmigo gracias un fuerte abrazo gracias de todo corazón gracias igualmente gracias lo has oído no estás solo Milenio 3 Cadena Ser con Iker Jiménez un comandante español compañía Viaco también en Iberia hablando de cómo dentro de esa nube luminosa los indicadores de recorrido de millas iban hacia atrás la inquietud en la tripulación las llamadas de torre de control nadie sabía qué estaba ocurriendo en un vuelo de 12 14 minutos invirtieron 32 el combustible se había gastado como para 32 el avión parecía ir hacia atrás la comprobación mecánica que se hizo en el aeropuerto de Paralle de Santander no arrojó ninguna solución al misterio todo el equipo había sido bloqueado es como estar en manos de alguien o de algo que les había cogido en cierto minuto les había robado ese tiempo esos 12 o 15 minutos y había vuelto a dejarlos en el punto de origen las eternas historias que hemos escuchado de teletransportación claro que digo yo amigos que es muy diferente que lo cuente un comandante con 15.000 horas de vuelo piloto de caza de combate militar Carlos García Bermúdez en Milenio 3 estos son los casos que te ayudan a creer Santi estos son los casos que dices en fin pues si la verdad es que treinta y tantos años después expediente abierto por mucho que me pueda devanar la cabeza no se me ocurre ninguna explicación científica lógica natural el testimonio está ahí es innegable y fíjate que las únicas referencias cercanas que se me ocurren proceden del mundo del cine quien no recuerda por lo menos quien que viera cine en los 80 no recuerda aquella el final de la cuenta atrás o más recientemente incluso pues la serie perdidos pero a veces en la realidad pasan cosas que superan a la mayor de las ficciones y una vez más la enjundia el aplomo la rotundidad el conocimiento con los datos con los aparatos con las medidas eso ocurrió ¿qué pasó? ¿dónde están esos minutos perdidos? la tripulación no llegaba no dieron ningún tipo de vuelta iban perfectamente ubicados en línea recta hacia el aeropuerto de Parallas ¿qué pasó? unas 12 millas en el aeropuerto de Sondica aquel día de 1979 mes de abril 16.45 horas por cierto que los militares que seguro que estudiaron el asunto cuando se desclasificaron los informes de ovnis en España de anomalías en el espacio aéreo no dicen ni una sola línea ni una sola letra como esos minutos perdidos el caso de la nube que paró el tiempo vuelo Bilbao Santander directamente no existe aunque a veces aunque las cosas no existan vosotros lo estáis escuchando muchos pilotos españoles no tienen esta valentía y ojo lo entendemos contar esto es arriesgarse a qué a que le llamen a uno medio loco a que digan que pero ¿qué tiene que pasar tan fuerte para que un comandante del prestigio de Carlos García Bermúdez y de tantos otros Carlos García Rodrigo Julián Rodríguez Bustamante Juan Ignacio Lorenzo Torres tantos y tantos que han pasado por estos micrófonos ¿qué les tiene que haber pasado? ¿qué han visto en los cielos? ¿qué han sentido para decir por encima de todo lo cuento? bueno volvemos a otra historia que si cabe es todavía más sobrecogedora y que se convirtió en un icono de apariciones dentro de un avión como el caso que iniciaba este programa apariciones que motivaron incluso escritos de la propia compañía aérea amenazas a los implicados y la extraña historia que también está conjugada con lo peor que puede pasar en el cielo por encima de los fantasmas claro un accidente mortal un accidente terrible es la historia de un vuelo un vuelo que amigos repito ajustense los cinturones pónganse en el asiento vertical miren si quieren a la inmensidad cósmica del cielo porque emprendemos nos llaman nos llaman ya para embarcar en una nueva historia vuelo 401 de la compañía Esther Airlines Locket Tristar L1011 matricula N310EA con destino Miami está a punto de despegar el comandante Bob Love en nombre de toda su tripulación les desea una buena travesía y un próspero y feliz año 1973 1973 hemos escuchado al piloto que como ocurre muchas veces aproximaba el fin de año y deseaba un feliz 1973 no lo fue para toda aquella tripulación no y que era un 29 de diciembre de 1972 cuando ese vuelo 401 de la Esther Airlines sale del aeropuerto JFK de Nueva York con destino a Miami además los pasajeros iban muy contentos porque desde cabina les habían dicho que hacía un tiempo muy agradable en Miami iban la mayoría de ellos pues a pasar las vacaciones de Navidad con sus familiares incluso había algunas pasajeras que llevaban a su perrito a un caniche blanco al lado con ella en los asientos el piloto era Robert Loft era uno de los pilotos con más horas de vuelo de la compañía llevaba 35 años en esa compañía el primer oficial era Albert Scott Steele y el ingeniero de vuelo Don Repor Don Repor además se había acostado pronto la noche anterior porque estaba un poco resfriado y quería mantenerse con todos sus sentidos alerta porque claro cuando van a pilotar un vuelo de esas características pues tienen que tener todos los sentidos muy alerta en total viajaban 163 pasajeros y 13 personas de la tripulación el vuelo no tiene ninguna complicación pero cuando van a aterrizar se dan cuenta de que el tren de aterrizaje no responde desde la torre de control le dan órdenes de que sobrevuele el aeropuerto a 2000 pies mientras piensan cómo solucionar el percance en la cabina se viven momentos de tensión porque uno de los pilotos el que precisamente dice que el tren de aterrizaje está ya bajado no se encendía incluso llegan a sacarlo y ven que la bombilla está rota no tenía esa bombilla no funcionaba no se dan cuenta de que el altímetro va bajando hay un pitido que avisa cuando ese vuelo cuando ese avión va bajando va bajando en un momento dado cuando estás a pocos pies del suelo hay un pitido que alerta a los pilotos pero estos entre el nerviosismo de lo que estaba pasando no se dan cuenta la torre de control les está hablando y hay un momento dado 23.42 de la noche que el avión desaparece del radar de la torre de control ese avión el vuelo 401 se precipita sobre los Everglades una zona pantanosa que está muy cerca de Miami el impacto no es tan fuerte como si se hubiera estrellado contra la tierra es un lugar en el que el lodo hace que ese ese gran choque sea menor como una especie de marisma para entendernos si además esa marisma está llena de caimanes de cocodrilos de serpientes el avión se parte en tres partes Iker los que estaban sentados justo en los asientos centrales son los más perjudicados tenemos la voz de Trudy Smith es azafata viajaba en ese vuelo y fue una de las supervivientes esto es lo que recuerda después de haberse estrellado el avión se produjo una gran bola de fuego y el sonido era como como algo que jamás podré volver a describir el sonido del impacto y después todo empezando a desqueberjarse no podré olvidar nunca que el sonido fue terrorífico era tan alto inmediatamente chocamos y todo era aterrador en tan solo unos pocos segundos iba en la cola y esta se partió empezamos a girar y permanecimos así como unos cuantos pies y lo único que recuerdo era estar como en una especie de tornado porque mis brazos y piernas no paraban de moverse de un lado a otro el primero en darse cuenta del accidente es Bud Marquis Bud Marquis se encontraba con un amigo además la habrá visto los oyentes la habrán visto muchas veces una de esas lanchas que tiene un gran ventilador y va precisamente por esos Everglades que hace que naveguen incluso hoy en día llevan a turistas para que vean a los caimanes para que vean a los cocodrilos pues han estado por la noche con un amigo cogiendo ranas en los Everglades subido en una de esas barcazas ven un gran fogonazo en el cielo y rápidamente se acercan hasta allí enseguida oyen a gente quejándose un hombre que dice no podré sostener mi cabeza nunca más con su linterna ve a gente que está en los asientos con el cinturón de seguridad algunos de ellos tienen la cabeza metida en el agua están muertos Trudy esa zafata que nos hablaba anteriormente sigue con su relato después del gran ruido del choque que como dije era increíble se notaba un silencio de muerte al principio grité ¿alguien que pueda ayudarme? y no escuché a nadie más y pensé oh Dios mío soy la única superviviente a nivel personal la experiencia te cambia nunca vuelves a ser la misma yo creo que verdaderamente aprecias la vida Wood escucha a una zafata a Beverly Raposa esta entre el shock del impacto y el creerse la única superviviente comienza a cantar un villancico recordemos que eran navidades piensa en eso para que los rescatadores porque no se veía absolutamente nada en esa noche era una noche muy oscura sin luna no se veía nada piensa que tiene que alertar de alguna manera a la gente que va a rescatarla porque había oído el motor de esa lancha que iba y ella empieza a cantar villancicos para que así pudieran saber donde estaban Ron Infantino es uno de los pasajeros que logró sobrevivir y así contaba esta experiencia te puedas hacer una imagen de nosotros en la oscura madrugada escuchábamos cantos en medio de la nada fue algo así como estar en el Titanic nos íbamos hundiendo algo que nunca olvidaré pasaba el tiempo y empecé a escuchar el ruido de los cocodrilos y las serpientes como si se fueran acercando y recuperando su propio hábitat no sabía si vendrían a por mí pensando que era carne muerta se escuchaba ese ruido pero la verdad es que no se acercaron mucho porque el fuel se había extendido por los Everglades y los cocodrilos eso es lo que les paró no fueron hacia todos esos cuerpos que estaban ya flotando en el agua entre el lodo pero aún así algunos animales pues sí se colaban y esto oía el superviviente Ron de repente se empiezan a escuchar aspas de helicópteros los supervivientes piensan que ya va a producirse el rescate de todos ellos pero estaba tan oscuro y que no se veía absolutamente nada y Wood ese que iba con la lancha decide empezar a hacer movimientos con su linterna para que sepan que están allí porque él estaba que no daba abasto con los supervivientes estaba haciendo torniquetes algunos de ellos otros incluso se habían salvado porque las heridas las tenían taponadas con el lodo eso es lo que les salvó luego dijeron los médicos que les salvó eso que algunas heridas que tenían muy profundas con el lodo se habían taponado aunque en otros casos ese lodo produjo una gran infección y murieron después pero bueno los llega a ver un suboficial de la guardia costera Don Sneck y enseguida comienza el rescate tenemos la voz de este guardia de la de la lancha costera de los helicópteros me preguntó donde estaban todos los miembros de rescate yo no quería dejar allí a nadie y él me dijo que había un montón de cuerpos esparcidos en aquel lugar así que fui a alcanzar la parte más grande que estaba a una pequeña distancia de mí y me di cuenta que era una de las secciones principales del avión y este accidente se convertirá por desgracia es uno más de la historia de la aviación pero se convertirá en una pesadilla para la propia compañía por una serie de incidentes que empiezan a pasar a posteriori sí que en total son 99 personas las que pierden la vida dos de ellas eran azafatas los pilotos que iban los tres pilotos el ingeniero que iba en la cabina las tres personas mueren el piloto y el copiloto casi en el acto y el ingeniero Ron al día siguiente muere en el hospital llegan a la conclusión de que ha sido un fallo humano y fíjate en las autopsias se ve que además ha sido un fallo humano del piloto porque este tenía un tumor cerebral cuando le hacen la autopsia se dan cuenta de que ese tumor cerebral ha podido causarle errores en la vista que no calculará bien y lo dan como un error pero la compañía recoge varias de las piezas que han logrado salvarse de ese avión en total son 401 piezas que son puestas en 30 aviones diferentes 30 de esos aviones tienen piezas del vuelo siniestrado a partir de ese momento la Star Airlines empieza a tener informes de que los espíritus de los pilotos Robert Love y el ingeniero Don Report han sido vistos en diversos vuelos o sea que es las piezas que han servido de ese accidente en la zona pantanosa de los caimanes las que luego van a otros lugares vamos a ir escuchando algunos amigos porque por ejemplo Sebastián Vázquez tuvo la oportunidad en Miami de entrevistarse con algunos de los protagonistas de este hecho Mercedes Ruiz si no me equivoco es una de las azafatas y historias sobrecogedoras escuchamos a Sebastián Vázquez que tenía muy fresco el recuerdo de estas entrevistas mantenidas en Miami con esos supervivientes y con lo que pasó después como que apariciones de la tripulación de aquel vuelo del vuelo 401 impacta mucho el día en que fue porque fue fue el Navidad se cuenta o ella contaba que la leyenda o los comentarios decían que el avión se estrelló en esa zona de marismas que hay por la noche pero recuperan después la compañía motores etcétera etcétera y se acoplan esas piezas a otros aviones casualidad o no lo que narraban es que en los aviones donde esas piezas se habían colocado nuevamente para su uso pues es donde se aparecían estos estos pilotos sea como fuere sea como fuere verdad o mentira pero parece ser que lo cierto es que llegó a tal psicosis esas apariciones vamos a llamar fantasmales del piloto y su acompañante o copiloto fallecidos que la propia compañía toma medidas de tal manera que desmonta esas piezas que antes había había montado la compañía tuvo mucho que ver se estaba dando cuenta de que esos informes y testimonios llegaban de personas muy distintas antes de que nos cuentes más elementos del gran caso de aparecidos dentro de una línea aérea convencional escuchemos algo que yo creo que es sobrecojedor a Sebastián Vázquez le llegan a mostrar enseres de aquel vuelo recuperados por la azafata y sobre todo una fotografía una fotografía de todo el equipo de azafatas pero al ver la fotografía ahora había una terrible sorpresa ella pues lógicamente conservaba fotos conservaba fotos de las compañeras más de en fin una maleta una maleta del accidente que sobrevivió una maleta pequeña y en la foto porque al ser un día tan señalado si no recuerdo mal eran nueve azafatas bien pues curiosamente en esa foto se dan una serie de características de que las supervivientes porque sobrevivieron si no recuerdo mal ahora mismo me parece que dos son las únicas que tienen los ojos abiertos mientras que las otras había una serie de características curiosas en esa foto en las que a simple vista señalaba las las azafatas muertas y las azafatas que sobrevivieron más datos sobre el vuelo 401 como bien decía Sebastián Vázquez la compañía en un principio niega los hechos dice que allí no ha pasado nada que esos testimonios son falsos incluso entre los trabajadores les dicen que alguien que vuelva a dar un nuevo testimonio que se filtre algo que va a ser despedido inmediatamente pero con los pocos datos que se filtran los nombres de algunas azafatas de algunos pilotos John Fuller que es un investigador empieza a tirar del hilo y llega hasta el año 1973 marzo de 1973 unos 6 meses después de que se produzca el accidente las azafatas Dennis Walbur y Ginny Packard en un vuelo Nueva York Miami de nuevo ven en dos momentos diferentes cada una por solitario en la cocina a Don Report al que era el ingeniero que había muerto en ese vuelo 401 lo identifican sin lugar a duda lo identifican perfectamente dice que en un principio ven además las dos lo dicen por separado una especie de nube que se empieza a formar y que incluso ven como lleva las gafas en el instante en el que se van a dirigir a él para ver que hace dentro de la cocina desaparece se desvanece varios meses después septiembre de 1973 una azafata ve que hay un pasajero más que no está en la lista hay un hombre sentado en primera clase está vestido con el uniforme de piloto ella se dirige a él le pregunta si en el último momento ha querido coger el vuelo que se identifique para saber quién es y ponerlo en la lista él no habla está muy blanco no dice nada llama a otra azafata para ver si ella le puede preguntar en otro idioma porque a lo mejor no la entendía le preguntan en varios idiomas y de nuevo no dice absolutamente nada llaman al comandante el comandante sale y lo reconoce perfectamente era Bob Loft habían pilotado varios aviones juntos después de varios testimonios John Fuller llega a varias conclusiones que siempre ocurre en aviones L-1011 de la Esther Airlines incluso aquellos que alquila a otras compañías que en la mayoría de los casos llevaban piezas del avión siniestrado y que siempre se aparecen en la ruta Nueva York-Miami en algunos de los casos en el que ha habido pequeños incendios incluso en el fuselaje se han aparecido el piloto y el copiloto y han alertado a los pilotos que llevaban ese vuelo al ir a darle las gracias se han dado cuenta de que eran los espectros los fantasmas de estos dos pilotos que murieron pilotando el vuelo 401 A la vuelta y antes de meternos en el asunto de actualidad antes de terminar este viaje este vuelo al misterio conoceremos algunos otros casos y algo ocurrido en España en los años 70 también con cosas que no debían estar cosas imposibles que aparecieron algunas bastante macabras pero escuchemos a Enrique de Vicente que también estudió de cerca el asunto del vuelo 401 y que indagó sobre todo en las estrictas amenazas de la compañía para silenciar estos hechos las apariciones posteriores de Love y Repo y es que se publicó un relato de los hechos ocurridos en la revista de la Fundación para la Seguridad en vuelo y se dice que por el contrario no haber podido recoger más testimonios fehacientes de las apariciones que tenían lugar es que la compañía amenazó a algunos pilotos y algunos ingenieros de vuelo con enviarlos al psiquiatra de la compañía si seguían contando ese tipo de historias esto es lógico porque obviamente todas estas historias estaban desprestigiando a la Star Airlines había mucha gente en los años 70 que no le hacía gracia volar con esa compañía y poderse encontrar con un fantasma dentro del avión teorías muchas intentos de explicación varios el caso queda ahí como un mítico expediente X con detractores y personas a favor Enrique dice que no es el único caso para él hay una teoría que justificaría lo que pasa en esos vuelos las azafatas algunas que aún viven aseguran que han visto a los dos compañeros en diferentes vuelos como velando por la seguridad de los pasajeros La impregnación es la hipótesis más ocurrida y podría ser utilizable en el caso de aquellos vuelos de aquellos aparatos que tenían piezas de repuesto procedentes del avión sin estrada del vuelo 401 pero hay otros casos en los que esto no es evidente así que hay que pensar si como en algunas ocasiones a lo largo de la historia lo que ha ocurrido es que una parte vamos a decirlo así el fantasma una parte más bien mecánica del ser humano que sufre un accidente violento y con la responsabilidad que implica ser el piloto de un vuelo se queda atrancado en nuestra dimensión con una obsesión y es evitar nuevos asientos nuestro vuelo se aproxima al aterrizaje antes tiene que pasar por España por el Monseni y por Argentina tiene que pasar por Argentina porque allí ocurrió algo que tiene que ver con esta historia bizarra la cara ve lo que nunca se cuenta del mundo de la aviación no hablamos de observaciones en los cielos hablamos de algo más Santiago Camacho pues sí hablamos de un avión que está descansando tranquilamente en una pista discreta del aeropuerto de Buenos Aires y como decíamos al principio del programa todo el mundo le conoce por un simple nombre el malo el malo es el nombre que le dan al avión el malo es el nombre que le dan al avión tiene un porqué ese nombre y hay una bonita historia casi de amor entre una azafata un avión y casi una de esas historias que van más allá de la muerte como las buenas historias de amor pues será la siguiente historia Carlos Largo nos trae algo sorprendente ha trabajado de lo lindo para aproximarse a una historia que ocurre en una montaña importantísima sagrada para muchos el Monseni un accidente que fue como dice la prensa de la época el más grave ocurrido en suelo español hasta aquel instante más de 100 muertos pero entre los muertos una sorpresa una sorpresa mayúscula y después cuando logremos alcanzar suelo firme nos espera el dosier de la semana lógico asunto Bin Laden conspiración invitados de excepción opiniones encontradas y una encuesta que sigue en marcha Carmen pues sí que era una encuesta que los primeros datos que daban pues nos alertaban porque la gente hacia el 70% sí en un principio era 79,2% y ahora la pregunta crece en la versión oficial de la muerte de Bin Laden pues ha subido 80,4% no crece en la versión oficial bueno ha habido mucho lío contaremos también con Guillermo León que ha montado una buena miles de descargas en 15 minutos cuando publicó y fue de los primeros medios españoles en hacerlo las fotografías que distribuía falsas el Corriere de la Sera hay un montón de información que se complementa además por supuesto con nuestros compañeros de informativos que nos tendrán al tanto porque están pasando cosas ahora mismo después de ellos nosotros seguimos en nuestro viaje al misterio seguimos atravesando como escucháis las nubes cada uno cada uno de los cientos de miles de amigos de Milenio 3 tiene un pasaje comprado en este vuelo singular nos están hablando personas de muy diferente pensamiento incluso personas que han estado cerca de los misterios del aire y no de los misterios convencionales sino de otros que casi nunca salen a la luz nos quedaba una visita bueno dos la primera una solitaria pista de aterrizaje un avión de aspecto abandonado ¿por qué? en Argentina ¿por qué Santi? pues esta historia lleva circulando pues bastantes años concretamente casi desde el 2001 10 años de historia y la verdad es que se conoce en círculos muy concretos los círculos aeronáuticos argentinos y muy especialmente en el aeropuerto de Ceiza en Buenos Aires allí se cuenta la historia de una azafata muchos años en aerolíneas argentinas que un buen día un mal día mejor dicho pues le dieron esa noticia que pocos o ninguno queremos escuchar tienes una enfermedad grave tienes una enfermedad irreversible no te puedo dar una fecha puede ser mañana puede ser dentro de un mes puede ser dentro de un año pero vas a morir ella enamorada de su trabajo solamente hizo una pregunta dijo bueno puedo continuar trabajando que si si o sea no es no es algo incapacitante lo que tenga que suceder por desgracia será repentino y ya está o sea si quieres seguir trabajando es tu decisión y ella decidió seguir volando y seguir desempeñando pues la profesión que tantas alegrías le había dado que tantos países le había hecho visitar y que bueno era realmente su vida de hecho murió apenas unas horas después de haber realizado su último vuelo es curioso porque la mayor parte de esos vuelos habían tenido lugar en un aparato muy concreto un Boeing 747 matrícula LVMLO esas tres últimas letras MLO hacía que pilotos y mecánicos lo conocieran coloquialmente como el malo era el apodo que tenía aquel avión y ella que era mujer muy religiosa muy supersticiosa y con algunas de alguna forma manías pues parece ser que el bautismo de ese avión había coincidido con su propio bautismo del aire lo consideró una buena señal y constantemente forzaba que le tocase desempeñar su trabajo precisamente en ese avión cambiaba turnos pedía ese favor y bueno los responsables de la compañía como sabían de esa curiosa manía y la azafata en cuestión pues tenía un desempeño impecable y una magnífica fama entre sus compañeros pues accedían y efectivamente pues yo creo que el 90% de las horas que trabajó y que estuvo en el aire las hizo en ese avión con el que tuvo una relación muy especial precisamente se había bajado de ese de ese avión cuando ya te digo ya en su domicilio unas horas después pues perdió perdió la vida el problema fue que justo en ese momento empezaron a suceder cosas raras en el avión concretamente la primera aparición fue por parte de unos mecánicos que estaban haciendo revisiones rutinarias en la bodega posterior y que de repente vieron una figura borrosa casi la vieron y no la vieron pero cuando se quisieron fijar aquello sí que tomó cuerpo tomó cierta corporidad y automáticamente cogió no solamente la silueta absolutamente inconfundible de una mujer sino la silueta de una mujer vestida con el uniforme que corresponde a las azafatas de la línea aérea quisieron decirle algo pero se desvaneció ante sus ojos imagínate el susto de de estos mecánicos bueno se lo contaron a sus compañeros imagínate también las risas las burlas las insinuaciones de que no se debe ver estando revisando un avión ese tipo de cosas pero días después ya no fueron los mecánicos fue el personal de limpieza que lógicamente después de inmediatamente después de cada vuelo pues hacen un repaso de toda la cabina y que además en ese aeropuerto en concreto donde claro hacía constantemente escala ese avión conocían a todos los miembros habituales de la tripulación y estaban allí pues vaciando vaciando ceniceros pasando el aspirador etcétera etcétera cuando vieron al fondo del pasillo a una azafata que sabían muy bien que no podía estar allí porque ellos sí que la conocían y sabían que estaba muerta las historias se empezaron a repetir hasta que en el año 2000 el malo hizo incluso escala en barajas y en barajas los mecánicos también tuvieron una aparición de la misteriosa azafata el caso es que un año después entre que el avión llevaba en servicio desde 1979 que es una cantidad de horas de vuelo importante y que ya estaba empezando a coger mala fama entre todo el personal de la línea aérea fue dado de baja y retirado a una pista auxiliar y a un hangar del aeropuerto de Buenos Aires allí pues como en el caso del avión de Miami pues piezas que se aprovechaban de hecho los motores íntegramente están instalados ya en otros aviones diverso material asientos etcétera desguazados pero ningún mecánico que llevó a cabo el desguace quería no solamente ir solo sino ni siquiera eran parejas tenían que ir cuadrillas relativamente numerosas para hacerte trabajos que solamente hubiesen requerido un par de personas finalmente siguió habiendo algún relato pero nadie se ha retirado o sea se ha dignado a retirar ese fuselaje que está ahí ocupando un sitio como rumbroso en mitad de una pista solitaria y al que nadie se acerca porque le tienen un temor reverencial o sea está ahí y lo siguen llamando el malo quedaría una última historia antes de escuchar vuestros mensajes y meternos en otras harinas de la actualidad una historia que casi en titulares le voy a pedir que desarrolle nuestro compañero Carlos Largo porque claro sí que hemos tenido un caso español el del comandante Carlos García Bermúdez y la nube que paró el tiempo hemos hablado de ese caso que iniciaba la noche esa leyenda urbana creemos evidentemente de la niña del iglú del Airbus 340 hemos conocido una historia tremenda ocurrida en los Everglades de Miami y ahora Argentina queda un incidente un rarísimo incidente un dramático incidente con una sorpresa final Carlos buenas noches buenas noches hablamos del Monseni montaña sagrada hablamos concretamente del pico de las agudas en el área del Monseni aquí se produjo una de las mayores tragedias de aéreas de España fíjate te leo únicamente el titular de la prensa La Vanguardia año 1970 mes de julio 112 personas perdieron la vida en la catástrofe aérea más grave registrada en España justo en las laderas del Monseni como decimos la tragedia parte desde Manchester nos vamos a Inglaterra un avión parte un comet de la compañía Daner hacia rumbo hacia Cataluña y justamente pues cuando pasa por esta zona española el piloto cree que está sobre el aeropuerto de Sabadell se pone en contacto con la torre de control del aeropuerto del Prat para solicitar aterrizaje el aeropuerto del Prat le da ese permiso para aterrizar pero bueno pues los aparatos estaban totalmente confusos por entonces hay que recordar que bueno pues los aparatos de localización eran mucho más antiguos no tenían las nuevas tecnologías que tenemos ahora con los GPS por ejemplo y entonces pues se produce la catástrofe que nadie esperaba el accidente aéreo se produce en esta zona y bueno pues se escucha un ruido vamos estremecedor que asusta incluso a todos los habitantes de los poblados aledaños justamente un pueblo que se llama Vilagrau pues se alerta no se sabe muy bien que ocurre durante esas primeras horas con este avión no se sabe la zona exacta donde se ha estrellado se da la noticia en la radio con Marcal y bueno pues empiezan a dar estos vecinos las primeras voces de alerta de ese ruido que habían escuchado a la policía que ocurre a continuación pues la prensa también se empieza a hacer eco y bueno pues tenemos a una persona protagonista de entonces que era pastelero sigue siendo pastelero muy conocido en el área y además corresponsal de esta área del Monseni se convirtió en periodista a partir de ya era por entonces pero sobre todo muy muy importante a partir de cubrir esta noticia le llaman le dice que se ha producido esta tragedia que acuda a cubrir esa información nos contaba Enric Casals que es esta persona este hombre que era muy joven por entonces que llama al juez de paz llama al delegado comarcal de esa zona para acudir junto a ellos a la zona de la tragedia y bueno pues lo que describe lo primero que se encuentra es estremecedor así que vamos a escucharle porque tiene mucha fuerza fueron unas imágenes impactantes restos humanos colgados en las ramas de los árboles y completamente destrozados pude ver varios infortunados pasajeros con el cinturón de seguridad puestos y el reloj parado a las 7.40 horas casi todos eran de condición modesta a tenor de las prendas y objetos de sus equipajes fueron unas imágenes impactantes y imposibles de olvidar porque estaban esparcidos los cadáveres en un radio de unos 500 metros en medio del bosque y claro yo por por proximidad pues fui el primer periodista que estuve allí 2 y 17 minutos escuchéis Milenio 3 ahora mismo sobre las faldas del Monseni me estoy imaginando este hombre que se convierte casi a la fuerza en periodista allí solo observando a los pasajeros en las butacas con el cinturón abrochado y el reloj parado a la misma hora primera diapositiva de una tragedia que dentro de lo que cabe a pesar de su gravedad era normal hasta el momento Carlos Sí como decíamos 112 víctimas hasta el momento los primeros momentos nos describe Enric que fueron totalmente de confusión no se sabía muy bien en qué término municipal había caído el avión incluso se se produce una pequeña disputa entre dos términos comarcales por quien se tiene que hacer cargo de esa recogida de los restos y posterior enterramiento e incluso se produce también una extraña casualidad que bueno pues se se reclama en los días posteriores esos cadáveres de vuelta a Inglaterra pero no hay suficientes cajas de zinc según la normativa de por entonces para proceder el traslado y qué se decide se decide dejar enterrados en una fosa en el cementerio de Arbucies todos estos restos están las lápidas identificadas y bueno pues justo también Enric nos describe una acción una situación que es estremecedora que es cuando la Cruz Roja empieza a recoger esos restos y empieza un nuevo misterio La Cruz Roja y los equipos de asistencia recogieron los cadáveres aún los tengo en mente con sacos de plástico transparente no bolsas negras como se suele hacer habitualmente transparente cogían un brazo un par de piernas una cabeza unos cuantos huesos pam y allí es la forma de ir contando y contando y reconstruyendo los cadáveres que pasó que caramba aparecieron 113 cabezas y según la lista de pasajeros la relación eran 112 un misterio policiaco un misterio digno del CSI año 70 faldas del Monseni una cabeza de más una cabeza de más y de la que no se sabía ni se supo nada más desde aquel año 70 se investigó se realizaron varias hipótesis que ahora nos va a contar Enrique Casals pero nada nada de nada se supo de esa cabeza además preguntaron se investigó y preguntaron a los ayuntamientos próximos a la zona a ver si había alguna denuncia de alguna desaparición porque hubiese sido posible que alguna persona pues estando en el bosque paseando o algún excursionista que hubiera pillado el avión se hubiera encontrado en medio de la catástrofe y ningún ayuntamiento pues tuvo noticias de ninguna denuncia otra deducción otra hipótesis es que se tratase de de un un bebé un crío que no constase tampoco en la lista pero esto últimamente también se descartó porque había un crío me parece de un año o dos años que estaba en la lista también o sea que estaban todos los pasajeros los oficialmente registrados bueno nunca se ha podido aclarar o sea aquí hay 13 113 personas sepultadas en el cementerio de Arbursias porque aquí y en cambio pues en la en la relación de 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 personas que están aquí en la fosa comuna pues son 112 una cabeza sin nombre por lo tanto un sin nombre en un accidente aéreo y no se ha logrado de resolver después de 40 años nada como hemos escuchado incluso se pensó que era de un excursionista que pudo tener la mala suerte de encontrarse con la tragedia justo en el área pero nada nada no hay ninguna información ningún dato que identifique esta cabeza la cabeza de nadie de nadie y fíjate esta cabeza de nadie Enric todavía la recuerda y le produjo tal impacto esa esa llegada allí encontrarse con todos estos cuerpos esparcidos por los árboles como él nos describía que cada vez que escucha de nuevo una noticia de una tragedia aérea se le ponen los pelos de punta cuando oigo por la radio veo por la televisión o o leo algún periódico de algún accidente importante de aviación parece que mi subconsciente recupera aquellas imágenes y por la noche sueño sueño con lo que viene al Monseñe una catástrofa imposible de olvidar 2 y 22 minutos una historia que recupera nuestro compañero Carlos Largo y también quiero agradecer muy especialmente a tanta y tanta gente Santi, Carmen que nos envía información constantemente Guillermo León tiene que seleccionar muchas veces porque son cientos, miles de mensajes pero en cuantos de esos mensajes llegan pistas llegan datos que luego se conviven en investigación nos ayudáis a investigar y como me gusta reivindicar la labor de los cronistas locales como este caso gente con alma es un pastelero muy reconocido pero claro el mejor periodista sin duda porque se las ha visto de verdad sobre el terreno y como nos gusta no que ocurran estas tragedias claro por supuesto sino como nos gusta que haya gente dispuesta a peinar las zonas y contarnos historias gracias por contar con nosotros y gracias Carlos por un gran trabajo periodístico que seguro que seguiremos ahondando en él gracias compañero muchas gracias permíteme únicamente Iker que como tú bien decías agradecerle también este contacto a Josep de la revista La Selva Comunica que nos dio la posibilidad de conocer la historia de Enric Casals pues a toda esa cadena que en el fondo son cadenas de amigos que nos permiten saber más gran trabajo Carlos gracias gracias a ti mensajes es momento de respirar un poco porque vaya cuatro casos que han llegado sobre el lado más oscuro vamos a decirlo así de las aerolíneas convencionales misterios de la aviación pues mira nos escribía Sergio de mejorada del campo que decía hola mi padre fue testigo presencial del accidente aéreo sucedido en mejorada del campo a comienzos de los años 80 aquella noche volvía con su coche cuando un gran trueno lo hizo frenar casi en seco según sus palabras de repente se hizo de día y varias bolas de fuego iban perdiéndose en el horizonte en esa época la zona del pueblo en la que vivíamos tenía calefacción comunitaria sus calderas estaban a las afueras relativamente cerca de donde se estrelló el avión podría haber sido un desastre Docha preguntaba sobre el caso del piloto que hemos entrevistado del comandante si se notó el gasto de combustible y si podría haber atravesado algún campo magnético exactamente el gasto de combustible fue el equivalente a esos minutos y kilómetros de más kilómetros de nadie también en este caso Teresa desde Castelfels nos dice mi padre trabajó en Iberia durante más de 30 años y siempre nos decía que a los pilotos se les tenía prohibido hablar de cualquier fenómeno extraño vivido durante cualquiera de los vuelos repetimos que tienen hasta su lógica por eso solo los más valientes tienen los redaños de hacerlo público como esta noche David decía y nos mandaba un mensaje que a mí me ha puesto la carne de gallina si queréis ver cosas raras pasad una madrugada al otro lado del río Jarama donde se estrelló el avión de Hispanel pues sí un tanto desagradable y un tanto esperudante Jaime decía hola milenarios en una semana viajaré a Estados Unidos y con el tema de esta primera hora me ha dejado sorprendido esta noche os escucho sin mi perrito Milo que murió hace una semana nunca te olvidaré lo decía Jaime ha habido más fallecimientos de perritos Iker pero si quieres lo decimos luego con una canción un poco alegre para que a esta gente le suba un poco el ánimo ¿nos metemos en camisa once barras? vamos con ellas pero vamos a repetir las vías de contacto y el regalo tenemos el Facebook abierto que es la nave del misterio el Twitter también además Guillermo León ha habilitado una zona donde poner las preguntas que le iremos pasando a Santi está lleno ya de preguntas vamos además a contactar con la Sana él me entiende es como la NASA pero con ese aire del aljarafe y allí está nuestro compañero nuestro capitán digital Guillermo León que quiero que me cuente varias cosas de la que se ha liado esta semana porque una vez más ha sido la revolución en la red el asunto de Bin Laden también pueden escribir a nuestro mail milenio3 con número arroba cadenaser.com y triple doble cadenaser.com el regalo tres películas de Paranormal Activity dos una película que está muy bien gracias a Paraná sí, sí, a mí me dio miedo la primera la escena final me dejó ahí esa desazón como decía el comandante Carlos García Bermúdez antes de escuchar nuestro dosier sobre Bin Laden que han trabajado en ello duramente Fermín Agustí Carlos Largo nuestro compañero Santiago Camacho para que sepamos claves y para que podáis preguntar también a Santi por supuesto hay invitados excepcionales los que más pueden saber de esta historia ¿es verdad lo de Bin Laden? ¿es mentira? ¿cómo está la encuesta? vamos a ver casi no te doy tiempo es como un refilón porque es que además hay muchísimos votos esta noche sí, la pregunta es ¿crees en la versión oficial de la muerte de Bin Laden? pues va subiendo 80,8% que no que no creen en esa versión oficial de la muerte de este terrorista bueno pues una cosa más queda túnel del tiempo que habrá esta noche y además muy muy especial muy acorde con la primera historia que hemos contado esta noche una historia para no dormir bueno pues pasaba esta semana se revolucionaba el mundo la ser lo contaba más o menos así son las 5 de la mañana las 4 en Canarias Osama Bin Laden ha muerto todavía no existe confirmación oficial estamos a la espera de una rueda de prensa que va a ofrecer el presidente Barack Obama en los próximos minutos pero los medios de Estados Unidos aseguran que va a hacer ese importante anuncio Osama Bin Laden ha muerto nos vamos a Washington corresponsal Javier del Pino buenos días ¿qué tal? ¿cómo estáis? casi 10 años después del 11-S casi 10 años después de que George Bush el expresidente dijera que Osama Bin Laden sería capturado y para analista de estos mundos Santiago Camacho no se lo cree la gente pues no se lo cree el 80% de nuestros amigos pero curiosamente durante esta semana he tenido ocasión de hablar con voces y expertos muy serios del mundo del espionaje del mundo militar algunos los vamos a los vamos a escuchar esta noche y otros pues hemos hablado en privado y curiosamente ninguno se lo cree también o sea no hay digamos que la opinión del hombre de la calle y la opinión del experto es casi unánime pues venga empecemos con el informe Santi claro porque aquí hay una cosa que es cierta cuando nos planteamos hacer esto bueno estamos hablando de un tema que a lo largo de la última semana se han hecho miles de horas de radio y de televisión desmenuzando cada detalle se han escrito miles de páginas de periódico nosotros que contamos pues creo que lo mejor que podemos hacer es ir precisamente desgranando una serie de preguntas e intentando aportar no la respuesta pero si las posibles respuestas o las respuestas razonables y hay preguntas que todos hemos tenido en mente esta semana yo creo que la primera de ellas es cómo se organizó la operación es decir vale llega hace una semana el domingo pasado Obama dicen que han matado a Bin Laden da pocos detalles y hasta ahora lo que nadie ha explicado realmente bien es cómo se llega hasta Bin Laden y cómo se organiza todo esto por cierto Santi un pequeño anexo nada más muchísima gente nos ha escrito porque nosotros el domingo por la noche hicimos un tema sobre la tragedia del descanso mencionando a Bin Laden y al segundo de Bin Laden en España y horas después va a ir a pasar esto pero bueno es una mínima nota al margen pues la operación se monta de la siguiente manera nadie sabe cómo si mediante una delación si mediante trabajo de inteligencia casualidad o vaya usted a saber que sí que se localiza en Abotabad que es una zona al norte de Pakistán muy cerca de la zona de conflicto de Cachemira una zona curiosamente en la que hay un importantísimo destacamento militar prácticamente a 200 metros del lugar de residencia se localiza una residencia en la cual si no bien se sabe si está Bin Laden sí que parece que hay actividad importante de Al Qaeda la cosa es tan es tan sonada que la CIA monta una una división especial en Abotabad o sea compran una casa y desde esa casa cercana vigilan constantemente la casa de Abotabad allí hacen pues el recuento de personas que entran que salen cuantos hay hombres mujeres niños y localizan a un personaje al que ponen de nombre en clave el paseante que muy despediente X efectivamente que efectivamente se daban unos paseitos por el patio de por el patio de de la vivienda del chaleo llamémosle como queramos porque mansión de un millón de dólares no era era más bien algo bastante modesto que parece ser que no llegó a costar 50 mil dólares del momento y piensan que es Bin Laden a partir de ese momento se inicia la vigilancia por satélite por aviones espías no tripulados etcétera etcétera y se monta toda esta operación seis semanas antes hace seis semanas hace siete semanas ya parece ser que la Casa Blanca recibe confirmación absoluta de los servicios de inteligencia de que Bin Laden vive en esa casa y cuesta esas seis semanas tomar la decisión de que hacemos todo esto según insisto las versiones oficiales que están saliendo de la propia CIA y del propio gobierno estadounidense y es Obama en persona el que daría la orden de matar a Bin Laden porque no estamos hablando de una operación de captura no estamos hablando de una operación que tenga finales abiertos sino que solamente hay un objetivo y eso nos lo explica nuestro amigo periodista investigador Fernando Rueda a mí no me cabe ninguna duda de que tenían la orden de matar a Bin Laden nunca llevárselo vivo porque Bin Laden preso habría sido bueno habría sido un generador de atentados un generador de guerras a favor de por lo tanto la operación relativamente sencilla se trataba en el momento de pegarle un tiro a Bin Laden y un trabajo así solo se le puede encomendar a un grupo de hombres en Estados Unidos el equipo 6 de los SEALS de las fuerzas de élite de la marina norteamericana hombres solo hombres no hay mujeres en la unidad hombres entrenados para lo peor saltan en paracaídas se mueven como peces en el agua nunca mejor dicho en operaciones anfibias y operaciones submarinas son capaces de tripular cualquier cosa que tenga mandos a unos auténticos rambos dentro de los SEALS que por ejemplo se caracterizan por que la primera semana la llaman la semana del infierno es una semana en la que ni comen ni duermen se les somete a entrenamientos durísimos el 70% de los aspirantes renuncia antes de acabar la semana del infierno pues dentro de esa unidad de élite hay una unidad de élite más el equipo 6 el equipo 6 el equipo 6 es la crem de la crem y son los encargados de esta misión de hecho son los encargados junto con un personaje que no ha salido mencionado en las noticias pero que tiene su cierta importancia un perro lo llevaban uno de los perros de los SEALS que dicho coloquialmente si Rambo llevara perro este sería el perro son pastores alemanes y pastores belgas el concreto que fue fue un pastor un pastor belga equipados con chaleco antibalas especial para detener disparos y armas blancas con entrenamiento en detección de explosivos y equipados con cámaras con visión infrarroja para que sus compañeros puedan ver por donde se mete y meterle por lugares inaccesibles a los que una persona pues no no podría llegar de otra forma y efectivamente pues la operación transcurre de esa manera que nos han contado las noticias y empiezan a surgir dudas dudas de todo tipo dudas del 80% del público ahora mismo dudas del 80% del público de nuestros amigos expertos prácticamente de todos nosotros una de ellas es ¿por qué ahora? es decir la primera suspicacia que surge de la versión oficial es ¿cuánto tiempo hace que se sabe que Bin Laden está ahí? y realmente llama mucho la atención que en un momento dado en el que la popularidad de Obama en mitad de una crisis económica importante en mitad de un momento muy difícil para su país está por los suelos pues sucede esto de hecho un gran amigo de este programa Eric Fratini tiene su propia teoría al respecto opinamos que se está cumpliendo un plan un programa electoral un plan electoral de tiempos ¿no? porque claro todos analizamos la gran baza que supone para Barack Obama el presidente Obama salir en la Casa Blanca y decir Osama Bin Laden está muerto entonces nosotros creemos que esa es su base electoral y esa realmente no es su base electoral su base electoral es como yo siempre he defendido su base electoral es cuando él diga que o cualquier presidente diga que Bin Laden está muerto ¿vale? entonces la opinión pública americana le va a decir al presidente presidente nosotros enviamos las tropas estadounidenses a Asia Central en este caso Afganistán para matar a Bin Laden ahora que Bin Laden está muerto traigase a las tropas de regreso a casa y esa va a ser su gran baza política el traerse el pegar el cerrojazo definitivamente a la misión en Afganistán que es donde más bajas están teniendo los estadounidenses y traérselos de nuevo a casa y cerrar con ello la operación en Afganistán y eso es lo que le va a subir popularidad dentro de Estados Unidos porque efectivamente llama mucho la atención que precisamente desde hace semanas se esté hablando activamente de la retirada de las tropas norteamericanas de Afganistán parece que esta era la rúbrica que hacía falta para que esa medida tuviera algún tipo de efecto y esta es solo la primera duda hay muchas muchas más que en un pequeño tren de voces nos van a desgranar Frank Rubio que haya estado ante nuestros micrófonos más de una vez otra vez Eric Flattini y Fernando Rueda forma parte del espectáculo de clase global que estamos viviendo desde hace más de una con una serie de eventos que se nos están vendiendo a base de versiones muy contradictorias y muy confusas piensa que esta operación se ha dicho que Bin Laden se defendió con una K-47 que puso como escudo a su propia esposa luego se ha dicho que no que no tenía ninguna K-47 que la esposa había muerto en el piso de abajo ¿entiendes? se nos dijo que vivía en un complejo valorado en un millón de dólares luego resulta que costó 48.000 ¿eh? se nos habla de que no hay cuerpo porque se tuvo que arrojar al mar después de un funeral islámico para que no se construyera un santuario se nos dice que no nos van a dar las fotos porque ofenderían a nuestra sensibilidad ¿entiendes? hay un aura de confusión como la hubo con el 11-S y con muchas otras cosas que están ocurriendo ¿sabes? creo que Bin Laden está muerto siempre lo he defendido pero no me creo la operación la operación Jerónimo que nos han vendido los estadounidenses a bombo y platillo ¿no? el otro día coincidía coincidía con Fernando Reinares uno de los mejores analistas del Cano sobre temas de seguridad y terrorismo también analista en vuestra casa en la cadena SER coincidí con Rafael Calduch catedrático de historia contemporánea y experto en Asia Central los tres coincidíamos en los tres coincidíamos en que en que efectivamente que Osama Bin Laden estaba muerto pero ninguno nos creíamos también coincidíamos en que ninguno nos creíamos la operación militar la operación Jerónimo yo creo que no se nos ha contado toda la verdad de la de la operación básicamente porque se tuvo que contar con algún tipo de ayuda en Pakistán porque Bin Laden se ha tratado de denigrarle siendo sin duda un terrorista cruel y porque se han intentado se ha intentado echar la mayor oscuridad sobre el asunto dos y cuarenta minutos oscuridad sobre el asunto yo me estoy sorprendiendo de verdad porque estamos hablando de primeros espadas de la información luego creo que hay algunos incluso del mundo militar que no se lo creen que no se lo creen o que creen que hay muchos huecos oscuridad decía Frank Rubio uno de los amigos de la conspiración digámoslo así que tiene todo el aura de confusión idéntico al 11S y a tantos últimos actos importantes en el siglo XXI y eso nos deja como asombrados tan asombrados como para picotear un poco en el espíritu del público de Milenio 3 desde todas partes del mundo que supura el inconsciente colectivo que es la pantalla que tiene esto ahí Carmen que dice pues mira Iker Gloria nos pregunta Gloria y Hazo creéis que las revueltas de los últimos meses en los países árabes tienen que ver con este montaje yo no me creo nada que casualidad que sea ahora y sin fotos no tuvieron problema en enseñarnos las de Saddam Hussein lo de las fotos es importantísimo y hay que comentarlo lo de las fotos es importante Racial Estudillo ¿por qué matar a Bin Laden ahora? ¿es posible que sea ahora cuando la CIA haya colado como segundo de Al Qaeda a un agente infiltrado? Eva Martí dice buenas noches milenarios ¿por qué difunden fotos de otros fallecidos? y con este no esto no suena del todo bien ¿nos estarán engañando? César Contre dice hola buenas noches les escribo desde Perú mi pregunta es ¿hay alguna posibilidad que la noticia de la muerte de Osama Bin Laden haya sido utilizada como una gran cortina de humo para algún hecho que se le ha tomado poca o nula importancia por la prensa y desinformar a la población? Pilar Menende dice que han podido secuestrar a Bin Laden y no asesinarle saludos a todo el equipo de Milenio 3 José García Díez años buscando a Bin Laden para una vez encontrado matarlo sin darle la oportunidad a hablar e inmediatamente arrojarlo al mar si realmente estaba desarmado ¿por qué no llevárselo vivo? Total era una operación secreta y nadie se hubiera enterado y de esta manera podrían haberle interrogado muy sospechoso Lola Torres dice si como dicen estamos en peligro por las represalias de Al Qaeda España volvería a ser objetivo terrorista Milagros y Yera dice que comentan sobre la muerte de Bin Laden en los países árabes ¿casualidad? ¿ahora con tantas revueltas en esos países? Francisco Puig ¿realmente existe Al Qaeda y Bin Laden? A mí me parece más una excusa y mentira para el gobierno americano para poder hacer una incursión legal entre comillas en Irak Pues como siempre la enorme inteligencia del público porque cada pregunta es como una daga es una cuestión pendiente y una principal lo decíamos antes son las fotografías el baile de imágenes el impacto en la red por lo tanto conectamos con nuestro compañero Guillermo León capitán de la SANA Valencina de la Concepción Guillermo León compañero buenas noches ¿qué tal compañero? Guillermo vamos a ver has montado un guirigay sin precedentes yo creo en la red incluso los compañeros y lo agradecemos de cadenaser.com mencionaban a Guillermo y a nuestra página web porque lanzabas como primer medio yo creo en España esas fotos del Corriere de la Sera y yo no sé si es fácil hablar de cuántos fakes o fraudes llevamos hasta el momento con las fotos de Bin Laden Guillermo bueno nosotros ya tenemos cierta experiencia en estos temas porque ya sabéis que en Cuarto Milenio el tema de las fotografías fraudulentas y que sobre todo circulan durante mucho tiempo en la red está al orden del día tenemos máster en eso ya y claro entonces con el asunto de Bin Laden no iba a hacer menos y la primera fotografía que se divulgaba horas después de la gran noticia era precisamente una fotografía que llevaba por internet circulando pues yo creo que desde 2006 y esa fotografía sale en informativos y en cadenas de todo el mundo la fotografía comienza a circular extrañamente a mí de luego me ha extrañado este punto comienza a circular al contrario de lo que suele ser habitual que se origina en internet y termina en los medios digamos televisivos no aquí se origina todo lo contrario la fotografía surge de una agencia de información pakistaní y de ahí da el salto a la red inmediatamente pues bueno la red identifica la foto y nosotros estuvimos ahí también pendiente a mí particularmente me pilló el lunes bastante activo a esas horas que era bastante temprano y nada en cuestión de minutos pues se demostraba que esa fotografía ya tenía cierto tiempo llega una segunda fase de este teatro extraño como decía Frank Rubio creo que se han batido récords en twitter en facebook que me escribías Guillermo con miles de descargas en minutos miles y miles de descargas en minutos cuando publicas digamos esa segunda gran foto que mucha gente cree proveniente de Italia del Corriere de la Sierra ¿cuál es la historia de esa foto? Exactamente hay una especie de tsunami de terremoto sobre todo en twitter que tenemos que comentar que twitter ha tenido gran protagonismo en la noticia de Bin Laden porque fue precisamente la Casa Blanca a través de su cuenta en twitter la que empezó a filtrar los primeros datos y bueno pues desde ahí ya empezó a subir los primeros rumores estamos hablando de la tarde del martes nos dan un pequeño chivatazo a través de la red y nos mandan una fotografía que está publicando en portada el diario Corriere de la Sierra y bueno nos hacemos simplemente pues eco de aquella fotografía lo que no nos esperábamos era la repercusión aquello un minuto tuvo un eco terrible miles de descargas de la fotografía que colgábamos y bueno un interés y un y algo extraordinario y desde luego me sorprendía pero era falsa pero era falsa de hecho minutos más tarde creo que bastaron 15 minutos un usuario de twitter y sorprendentemente en Atenas en Grecia pues nos decía eh chicos que esto es un es un montaje y además es un fotograma de una película y creo que de Black House derribado que es una película cuya banda sonora utilizamos mucho o sea Guillermo ha definido perfectamente el tremendo cirio por llamarlo de alguna forma que se genera en internet primero a través de twitter la casa blanca o se le escapa o dice o comenta y después fotos falsas fotos falsas Santi la sensación del mundo de la conspiranoia de los foros que tu visitas de tu mundo que tienes buena muestra en la web fotos falsas para paliar algo que no se entiende que no haya fotos de Bin Laden muerto que la gente acaba de entender que ante una operación de tal magnitud no hay ni una sola prueba de la muerte de esta persona si de hecho fíjate si la cosa si la cosa es grave hace unos minutos escuchábamos a nuestros compañeros de informativo hablar de unas imágenes de unos vídeos caseros de Bin Laden yo los he estado viendo y son hay unos vídeos de tomas falsas de los discursos de Bin Laden de los comunicados en vídeo y una imagen de un personaje que vale podría ser Bin Laden anciano con una barba blanca que está viendo efectivamente uno de estos vídeos de Bin Laden que además se hace líos con el mando a distancia y no hace más que sacar menús en la tele se nota que no entiende que no entiende muy bien el aparato y vale pues porque me está diciendo la casa blanca que ese señor es Bin Laden pero curiosamente es que las otras imágenes ya están saliendo por la red comentarios análisis que son clavadas y no son las mismas que unas imágenes ya conocidas desde 2009 con lo cual otra vez otra vuelta de manivela a esta especie de ceremonia de confusión extraña en los foros y en los lugares sobre todo más orientados a los temas de inteligencia hay una cosa que llama poderosamente la atención y es que el sueño húmedo de cualquier espía del mundo occidental durante los últimos diez años era interrogar a Bin Laden y por qué un estado que tan implicado en la lucha contra el terrorismo como los Estados Unidos renuncia voluntariamente es decir los SEALs no son no son aficionados estamos hablando de posiblemente el personal militar más preparado del mundo mantener los SEALs cuesta mil millones de dólares al año es decir es una unidad que no son tantos es una unidad equipada entrenada con lo mejor de lo mejor si se les quiere dotar de armas no letales para capturar a alguien contra su voluntad por mucho que se resista vivo podrían hacerlo ¿por qué renunciar voluntariamente a eso? y hay una hay una tesis retorcida pero que el mundo de los espías siempre ha sido precisamente bastante dado a las cosas maquiavélicas que decía bueno o sea ¿por qué no vamos lo capturamos decimos que lo hemos matado y que lo hemos tirado al mar o lo que sea y luego ya sin interferencias de juicios declaraciones derechos humanos protestas lo interrogamos durante X semanas y luego ya cuando le sacamos toda la información sí que le tiramos al mar posible es y efectivamente sería una de las de las razones por las que no exista esa foto hay gente también en esta línea de mal pensamiento que dice que todos estos fakes que están saliendo están siendo filtrados entre comillas por gente interesada hasta que uno cuele es decir uno que por fin salga a la luz se difunda y nadie dé con la clave como Pedro y el Lobo vamos ya al final nadie se lo cree no pero al final van perfeccionando y uno sale y uno es lo suficientemente bueno para que nadie descubra que es un fake y entonces ya sale el portavoz de torno diciendo sí efectivamente no sé cómo se ha filtrado esto lo lamentamos mucho al que no haya herido la sensibilidad sí es la foto hay algo que es clave interesante y creo que has hablado con Andrés Guijarro el experto arabista y buen amigo de este programa para hablar de eso de enterrarlo en el mar yo creo que muchas cuestiones van ¿verdad Carmen? sobre por qué se ha hecho eso y se nos ha dicho que es para respetar las condiciones de enterramiento del Islam de los musulmanes en concreto ¿qué pasa con eso y qué te ha contado Guijarro? bueno eso no es del todo así de hecho vamos a escuchar al propio Guijarro para ver qué nos cuenta sobre este tema en circunstancias normales lo que requiere la religión musulmana es el enterramiento la inhumación en tierra con una serie de peculiaridades típicas de esta religión es decir se prefiere por ejemplo enterrar al cadáver lo antes posible el cuerpo pues es lavado por una persona del mismo sexo para que el difunto llegue a la tierra digamos con un estado de purificación se le envuelve normalmente en un sudario se le transporta hasta el lugar del enterramiento normalmente hemos visto muchas veces en televisión como se suele hacer en hangarillas se prefiere esto al ataúd incluso si se transporta perdón al cadáver en un ataúd es recomendado que se entierre directamente en la tierra sin que haya nada entre el cuerpo del fallecido y la tierra simplemente el sudario sencillo que se le envuelve se le entierra sobre el hombro derecho y con el rostro orientado hacia la meca hacia la dirección de la meca y se hace una serie de plegarias rituales que viene a ser la plegaria ritual normal de los musulmanes quedan 5 veces al día pero simplificada la opinión pública estadounidense de religión musulmana comienza a echar el grito en el cielo a decir que cómo arrojaron el cadáver así de un musulmán que por lo menos lo podían haber enterrado entonces es claro entonces los americanos los políticos americanos en este caso la Casa Blanca comienza a pensar que los votos musulmanes en Estados Unidos es una comunidad muy importante vale entonces dicen no bueno es que no se le arrojó hacia el mar es decir se cumplió el rito musulmán y en el cual se le realizó un funeral de 50 minutos tú te imaginas un funeral de 50 minutos en el portaavión Scar Vinson en honor de Bin Laden es que yo personalmente bueno es que no me lo creo bueno entonces se dice no se arrojó al mar pero no hay problema porque se arrojó al mar cumpliendo todo el rito musulmán bueno es que el rito musulmán ya no se cumple en cuanto al enterramiento en el mar bueno está permitido siempre cuando sean circunstancias excepcionales es decir excepcionales porque sea imposible llegar a tierra en un tiempo determinado antes de que el cadáver empiece a corromperse o porque no haya de ninguna manera posibilidad alguna de que de que se ha inhumado de que se ha enterrado en la tierra en esas circunstancias sí que el islam permite que el cadáver se entierre en el mar con los anteriores ritos es decir la ablución del cadáver las plegarias rituales correspondientes etcétera escuchábamos a Andrés Guijarro el experto arabista y a Eric Fratini muy rotundo pero claro ahora yo si me quedo boquiabierto o sea que solo en circunstancias muy excepcionales se puede enterrar en el mar concretamente era las circunstancias excepcionales son que no se pueda llegar a tierra no primero que haya muerto en el mar eso es que no es el caso sin ecuano y que no se pueda llegar a tierra en las siguientes 48 horas lo cual desde luego no es seguir estrictamente el rito musulmán no sé qué opináis pero también es muy extraño incluso burdo pensar que los servicios de inteligencia estadounidenses no contemplaban esto decir esta versión de entrada en el mar por el rito musulmán de inmediato iba a provocar una respuesta como así está ocurriendo Guillermo una cosa a nivel de internet en la red ahora mismo a estas horas en este día una semana después prácticamente también percibes ese 80% que estamos casi casi calibrando aquí en Milenio muchas personas no se lo creen y yo no sé si tienes algún eco de lo que pasa en otros países por ejemplo los países árabes el sentir general es incredulidad y yo creo yo tengo mi propia teoría y yo creo que para equilibrar la balanza del 11 de septiembre ante aquellas imágenes tan terribles hace falta también pruebas excepcionales entonces yo creo que con lo que estamos viendo ahora nadie ese subconsciente colectivo nadie se va a creer nada y ahora mismo estaba viendo las fotografías que comentaba Santi y bueno yo la verdad que soy bastante escéptico porque nos están encabezando los titulares como que estas son las imágenes del complejo que complejo hay un anciano con un mando de televisión una televisión un poco desvencijada y un mueble no sé la verdad me resulta un poco de chiste no solo en los foros conspiranoicos sino en general en internet la gente no se lo está creyendo no 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 yo vamos poquitas personas pocos comentarios son los que te llegan que te dicen si esta es la foto o este es el el resultado de tal de la operación pero no no hasta la fecha yo creo que no y creo que lo que comentabais al principio la fotografía el documento fotográfico va a ser muy importante porque es que es así estamos en plena era digital inmediate televisiva fotográfica y tenemos que ver la foto y siento mucho de aquellas personas que dicen no es que la foto es un cadáver la realidad es muy cruenta pero es que estamos viendo todos los días en el informativo cosas que superan a lo que podamos ver en esta ocasión seguramente es que Guillermo el precedente es malísimo porque yo creo que por primera vez en el último siglo nos estamos creyendo o nos están intentando hacer creer algo de importancia capital de importancia como puede ser el asesinato de Kennedy como pueda ser el propio OCS etc algo de lo que no se nos aporta absolutamente ninguna prueba me parece de serio por no salir no han salido ni los Shields a los que al parecer ha dado Obama una medalla y ni siquiera se ha visto estaban todos los soldados detrás en las imágenes que salían y ellos al parecer los han encerrado en un cuartito les han dado las medallas de turno y no se ha sabido claro ninguna identidad es normal de todos la identidad es una norma del cuerpo muchísimos amigos hablan del enterramiento precisamente les extraña sobre todo ese deshacerse del cuerpo y además de esa forma que lo van a encontrar en el mar claro como hemos escuchado ahora un experto a la vista es que no tiene nada que ver sería posible dejo la pregunta sería posible creer en un 11 de septiembre sin imágenes hoy día imposible imposible pues esto igual y lo estamos viviendo y si queremos muy atentos desfaceremos algún entuerto más si es posible a la vuelta tenemos también túnel del tiempo don Guillermo gracias enhorabuena por cierto por la increíble oleada de atención que ha suscitado con la página web con ikergemenes.com que capitaneas tú que la llevas fenomenal con mano firme y que estamos muy orgullosos de tu trabajo gracias compañero un abrazo porque los números no es cuestión de darlos pero son absolutamente brutales del efecto de la publicación de cada noticia que Guillermo ha ido colocando y os agradecemos mucho ese eco quedan algunas cosas de Bin Laden quedan algunos secretos que vamos a intentar combinar con especialistas del ámbito del CSID militares periodistas expertos en servicios de inteligencia yo estoy muy sorprendido porque pensaba que iba a haber más división de opiniones incluso se habla ya de milagro de Juan Pablo II eso lo ha hecho Alan García la muerte de Bin Laden eso es tenía que ser Alan García en Perú en fin